Hola a todos, qué clase de comeback aquí en el canal. Hoy vamos a estar haciendo primeras impresiones, unboxing de esta joyita recién lanzada al mercado que está teniendo un hype increíble. Esto es de la casa Jean Paul Gaultier, el último flanker de la línea Le Male. Esto es el Le Male Elixir. Si no me conoces, yo soy Michael Blanco. Esto se llama Aeolu Fragrance. Estoy super excited por saber a qué huele esto. Quédate y no te vayas que estamos de vuelta con todos los detalles después de esta breve intro. ¡Dale! Vamos a comenzar con una pequeña descripción del empacado. Como se dan cuenta, esto es bastante fiel a la línea Le Male de Jean Paul Gaultier. Y viene su can, lata, caniser, como lo quieran llamar, de este material metálico. Si se dan cuenta, aún tiene su papel de plástico. Por ahí estoy rompiendo ahora mismo esto. Tiene también datos por debajo, como el volumen. Yo me pude hacer de la botella de 125 mililitros, 4.2 onzas. Detalles como la concentración. Esto es un parfum. De ustedes saben lo que está de moda para que te dure días en la piel, meses en la ropa. El color de este frasco es dorado, que en mi criterio personal representa un poco abundancia, riqueza, opulencia. Es bastante chulo. Y estas botellas de Jean Paul Gaultier, estas latas o whatever lo quieren decir, se abren por debajo. Y oh, esto es super chulo. De verdad que es bastante linda. Lo mismo que estaba mencionando ahora mismo. Muy fino, está bastante detallado, porque es como corrugado. Y entonces estas partes de aquí, que están en el centro, que ustedes lo pueden ver como negro. Pues esto es transparente, atraviesa la botella. Y tú puedes ver por ahí, pues cuánto has usado, cuánto te queda de fragancia. Ahora estoy notando que este, como detonante, es bastante diferente. Como esta argollita, es bastante diferente a las demás, como un poco más gruesa. Si mal no recuerdo, por aquí tengo las otras botellas de Jean Paul Gaultier. Y esto, esto es diferente. Pues vamos allá, mi gente. Vamos a esprayar por primera vez este perfumón. No Tesoro Strip, no nada de esto. Vamos a hacerlo directamente en la piel. Vamos allá. Bien. Vamos a poner bastante. Nice. Definitivamente como con mucho más cuerpo. Tiene algún rasgo, me imagino, ¿no? Del Jean Paul Gaultier, por supuesto. Pero es diferente. Definitivamente es como más aceitoso. Tiene mucho más cuerpo. Es una fragancia mucho más densa. Y esto está bien chulo. Le siento una nota aquí, que no la he visto en ningún otro perfume de Le Male, de esta línea. Que es como floral. Dulce, avainillado. Está muy rico. Voy a ver qué es lo que me dice, digamos, el sitio web oficial. De comienzo, esto está bastante, bastante bien. Ok. Estamos aquí. Y esto dice que tiene tonkavin, lavanda y benzoína. Esta benzoína le va a dar esta vibra, digamos, tipo ambarada. Un poquitico ahumada, que todavía estamos muy al comienzo. Yo no sé, lo siento. Estoy empezando a sentir rasgos más similares a esta línea Le Male. Como ha frutado. No tanto, pero sí se empieza a percibir el ADN. Esta fruta, esta también, esta parte, un poquitico amentolada. Esto es bastante curioso, ¿eh? Me ha sorprendido. Me llama mucho la atención este perfume. La lavanda puede ser este acento floral que le sentí desde comienzo. Y el abatonca, pues ahí va a venir un poco la parte dulce, avainillada. Dice que es un perfume amaderado, aromático, ambarado. Esta es la descripción, digamos, general que se da de la fragancia aquí en el sitio web oficial. Bien, ha pasado como hora, hora y media desde que apliqué este perfume en piel recién. Tengo aplicado en esta mano el Elixir. Y estuve comparando en mi colección. Definitivamente no se me parece en nada. Al Utramelle, este es como mucho más afrutado con esta vibra de goma de mascar. Nada que ver. Con el Levo, honestamente, nada que ver. Sí se me da un parecido bastante peculiar, sobre todo en el centro, al Le Male original. El de 1990, el que empezó todo este tipo de situación. Esta Francia, estuve leyendo aquí online, que tiene las notas de fondo, miel, tiene abatonca, tiene también esta vibra como de tabaco. También tengo otros perfumes con esta combinación miel-tabaco aquí en colección. Que estuve tratando de comparar. No se me parece a ninguno. Tampoco se me parece a nada así como Naxos, que más o menos tiene esta misma vibra. Lo creo. Una fragancia bastante única, si soy honesto. Y mi gente, el dry down de este perfume es espectacular. Altamente recomiendo, cuantos salgan aquí al mercado, si están en los Estados Unidos, vayan y lo prueben en tu tienda de preferencia. Porque estoy seguro esto va a estar en donde quiera. Pruébense esta Francia. Yo voy a dejar en la descripción, para mi gente de Europa, de España, el sitio web donde yo lo compré. Pero ustedes, estoy seguro lo deben tener allá, en donde quiera, a esta altura del campeonato. De todas formas, yo logré alcanzar un descuento. En esta Francia se los voy a dejar, y ni voy aquí en el enlace, para que ustedes puedan disfrutar de este descuento, si les parece bien. Me encantó el perfume. La intensidad, honestamente, después de hora y media, está casi idéntica a como lo acabé de esprayar. Al principio, esta Francia va por su propia línea, por su propia vibra. Se va volviendo un poquitico más dulce, mucho más resinoso, balsámico. Ya ustedes saben, esta vibra medio ahumada, con esta vibra de vainilla, batón, casi tiene ese delicioso tabaco. Yo estoy encantadísimo con esta compra. Y va a tener ese ADN, pero del Le Male original, por aquí, por el centro. Quizás algo de comienzo, con esa vibra frutada también lamenta. Voy a hacer una full review. No te quepa dudar esta Francia, para, digamos, darle como una puntuación, como una escala del 1 al 10. También para ver un poco más duración. Esto parece ser una bomba atómica, pero ahí lo dejo. No quiero asegurarlo aún. Sí vamos a estar haciendo un full review del Le Male Elixir de Jean Paul Gaultier. Ustedes, gracias. Muchas gracias por quedarse aquí viendo este video. Tengan una excelente jornada. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!